Hola inventores, creativos y emprendedores. Soy Patricia García de la fábrica de inventos y hoy os voy a contar cinco razones por las que tenéis que contactar con nosotros, con la fábrica de inventos. La primera de ellas es, bueno, porque nosotros te vamos a asesorar, ¿vale? Con nosotros nunca te vas a sentir solo porque estamos acostumbrados a recibir ideas de nuestros clientes y nuestra forma de trabajar es primero escucharos vuestros proyectos, vuestras inquietudes y a continuación nos juntamos varios asesores de la fábrica de inventos y entre todos analizamos un poquito el proyecto. Vemos en función de cuál sea vuestro objetivo, si es vender la patente o comercializar el producto y un poco la inversión con la que contéis, pues trazamos una estrategia de cómo podemos llegar hasta ese objetivo con esa inversión. Entonces yo creo que es una buena manera de empezar, que tengáis un mapa de rupta e ir siguiéndole poquito a poco. La segunda razón por la que queremos que contactéis con nosotros es porque con nosotros vais a trabajar de una manera segura, con total garantía y confidencialidad. Nuestro equipo está formado por personas muy especializadas en el sector de los inventos, que están muy comprometidos con este sector y con los que no vais a tener ningún problema de contar vuestros proyectos, vuestras dudas, siempre vamos a estar apostando por vosotros y por vuestros proyectos. La tercera razón por la que queremos que contactéis con nosotros es porque, como ya he dicho, tenemos un equipo muy bien formado y que es especialista en distintos campos, como por ejemplo especialistas en desarrollo de estudios de mercado, contamos con diseñadores industriales que tienen mucha experiencia en este campo, tenemos también gente que se dedica a hacer prototipos en plástico, en textil, en madera, y tenemos también agentes de la propiedad industrial que son los que os van a ayudar a proteger vuestras ideas y a que estén, oye, patentadas. Como por último tenemos comerciales y expertos en marketing que son los que van a impulsar vuestro proyecto para que lleguen a las empresas, para que podáis presentar vuestros proyectos y rentabilizar esa inversión que habéis realizado. La cuarta razón por la que queremos que contactéis con nosotros es porque nosotros, aparte de patentar la idea, os vamos a dar una salida. Es decir, nosotros entendemos que esas ideas que tenéis, esa patente que habéis conseguido, no queréis dejarla en un cajón, sino que queréis rentabilizarla o por lo menos darla a conocer. Entonces nosotros os vamos a ayudar y nos ofrecemos también servicios para llegar a esas empresas, para poder comercializar esos productos y de alguna manera conseguir que esa idea tan buena que habéis tenido pueda salir al mercado y podáis sentiros orgullosos y obtener un beneficio económico, que al final es una razón también importante. Y por último, la quinta razón por la que queremos que os pongáis en contacto con nosotros es para que forméis parte también de nuestra comunidad, porque nosotros tenemos ya creada una plataforma que llamamos una tienda de la fábrica de inventos donde impulsamos y promocionamos proyectos innovadores de inventores como tú. Entonces queremos que formes parte de esa comunidad y que podamos en un tiempo breve subir ese proyecto y empezar a comercializarlo contigo, darlo a conocer a inversores, a empresas. Entonces espero que os gusten estas razones y estamos esperando ansiosos a que os pongáis en contacto con nosotros para poderos asesorar y echaros una mano lo que podamos. Un saludo y muchísimas gracias.